¿Ya le has dado? Ya está. ¿Ya está grabando? Sí. ¿Eso lo dejas ahí? ¿Eso lo pongo allí? ¿A esa cámara o allá? No, porque ya son dos apuntando para allá. Una allí. Pero es que... Mi rostro fue aquí. ¿Qué era por eso, tío? Ya le pregúntales a ellos, yo toco así. Bueno, como tú quieras. Es que para allá va a haber muchas cosas, mucha caridad. Bueno, sí, paléstela, paléstela. Buenas noches. Buenas noches a todos los que se están incorporando. Aquí estamos. Yo y mi compañero Andrés. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se va para allá la energía? Una punta hacia adelante y otra hacia atrás. Gracias. 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 Gracias, president so Hill. Gracias, presidenta Ali, speaking in einzel stylus. Gracias, señorita. Gracias. 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 Gracias, chicos. Gracias. 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 Se va, se va, se va para acá, para acá. Ahí, ahí. Me está dicho aquí. El brazo. Bueno, pues está haciendo David la varilla, para que veáis. La energía es justo donde estamos ahora mismo. Es mi mujer, Andrés y yo. ¿Ve? Ahí no se mueve la varilla. Ve, vea la varilla, vea, vea. Apúntame aquí, vea, vea. Niña, niña, se mueve, mira. ¿Ves David? Se vienen para acá. ¿Eh? En este rincón. Sí, lo que sea está allí. Lo que sea, en este rincón, ¿dónde está la energía? Está en toda esta zona, sí. Esos ruidos que se sienten es del viento. ¿Y algún palomo quedó? Sí. ¿Y algún palomo quedó? ¿Vámonos solos? Está aquí, ¿eh? Sí. Un palomo quedó. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Yo estoy sintiendo cerca Como que nos rodea Estoy por aquí dando vueltas ¿Sí? 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 ¿Se te ha pegado, no? ¿No? A nuestro compañero David, de detallido, de Andrés, le duele la espalda Lo que sea está aquí, cerca de nosotros dos Se va yendo ¿Ha escuchado? ¿Ha escuchado por ahí? Sí Está ahí, al lado tuyo Hola ¿Podría hacer una foto, alguien? A la zona que está, donde estaba No está detrás mía ¿Habéis escuchado? ¿Te duele? Mirá, me salió ¿Queréis probarlo? ¿Pruébalo, Anteñito? Sí, se mueve sola, eh Mirá, mirá, toma, pruébalo Está muy bien porque, mirá Es lo que es el manguito Tú sujetas a la vez que se va y se va moviendo ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Tengo que decir que es la primera vez que hago esto Anda un poquito, Anteñito ¿Otra de mí? ¿Otra de mí? ¿De ti? Una puntativa Y ahora, Anteñito Está por aquí ¿Ha escuchado? Sí Está por esta zona Bueno, vamos a Vamos para allá donde están las chicas ¿Tú quieres probarla? No, no, yo ¿Podrías tener un momento que vas a poner a foto? Apaga, apagalo Apaga, apagalo Y algún palomo por ahí que hay también Uh, está muleo el cenzón, ¿eh? Sí El cenzón está muleo, ¿eh? ¿Eh? Sí El cenzón está muleo para que pites, ¿eh? Bueno, el péndulo, ¿quién tiene el péndulo? El péndulo A ver, explica un poquito, David Para que la gente, más o menos Vaya El péndulo sirve igual que la farilla de la caliestesia Es para detectar los campos magnéticos Magnéticos ¿Hay alguien aquí? Venga, como queráis ¿Sí? ¿Tú dónde lo has escuchado, Ana? Bueno, tengo que deciros que han venido ocho seguidores nuestros, ¿vale? Aparte los tres del grupo, pues nos han montado once personas aquí Y es nuestra primera experiencia como traer invitados, ¿no? Es la primera vez que traemos invitados Hemos traído siempre a uno De vez en cuando, pero no tantos, ¿no? Y bueno, para nosotros es una satisfacción que estén aquí con nosotros Y disfrutar de este momento Y que tengan esa experiencia ¿Quién es allí? ¿El niño ahí? ¿Y? ¿Una niña no es? No ¿Otro compañero está preguntando? ¿Es un hombre? Sí Hay un hombre Puede ser que sea el que falleció Puede ser que sea el que falleció Pues posible Puede ser que sea el que falleció ¿Eres un hombre joven? ¿Me viene a dar? Sí ¿Ha fallecido aquí? ¿Ha pasado algo relacionado con fuego? ¿Será lo que ha pasado aquí? No, según dicen que hubo un incendio también Eso también Sí Se escuchó También Los rumores dicen que también hubo un incendio Y que falleció un hombre Ya no sé si fue en el incendio, ¿no? ¿Sabe cuándo es? Me ha acabado de encontrar Tirado en el suelo No, pero esto no es mantigo ¿Qué ha pasado ahí? Está un parímetro aquí Pero esto no es mantigo, ¿no? ¿Ve las caras? Yo creo que no No sé No, mantigo no sé qué hacer Maravilla fecha Está quemado Sí, que está quemado ¿Eso qué es, tío? No sé Es que son como latigazos, tío Es el portón Oye, digo yo Nena, ¿vamos a invocar un poco? Venga, vamos Venga, aquí No, pero Bueno, donde queráis Me da igual ¿A dónde? Donde quieras Me da igual ¿A dónde vamos? Venga, vamos Toma Andrés y yo Tengo el directo ¿No? ¿No estoy en un bocadón? Ahí Sí Sí Venílo para acá, chicos En su caso Permiso ¿Vale? Gracias ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros que se quiera manifestar de alguna forma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasó la atención? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es verdad que aquí hubo un infetio? ¿Un golpe sí? ¿Dos? ¿No? ¿O falleció un hombre? Si hay algo que se quiere manifestar, bien sea encendiendo un sensor o hacerlo sonar, adelante. Estamos aquí para ayudar con la máxima humildad. Gracias. 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 ¿Hay alguien aquí? Gracias. 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 ¿Fue una niña? ¿Fue una niña? No. ¿Fue un hombre de mediana edad que falleció? Gracias. 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 ¿Hay alguien aquí, aparte de nosotros, que se quiera manifestar de alguna forma? Lo puede hacer tranquilamente. Venimos a ayudar. Nunca a hacer daño. Gracias. Gracias. ¿Aquí falleció una niña? ¿O un señor de mediana edad? Gracias. Gracias. Por favor, si estáis aquí, manifestaros. Gracias. 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 ¿Molesta nuestra presencia aquí? Si molesta, da un golpe. O va a sonar o encender un aparato. ¿Necesitáis ayuda? Yo creo que hacía una piedra. El portón no ha sido. Yo creo que hacía una piedra aquí, ¿eh? ¿Habéis tirado una piedra? Un golpe. Estáis todos bien, ¿no? Sí. ¿Me encontráis bien? Vale. Vale, vale. Bueno, vamos a otro sitio, ¿vale? No, Andrés, yo la llevo aquí. ¿Qué? No, 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 no. Hombre, el doctor me salga, coño. Venga. Buenas noches a todos los seguidores, seguidoras. Aquí estamos intentando, pues, conseguir algo. Después dejaremos los aparatos fijos. No te quedas atrás nunca. Yo me quedo atrás. Venga, buenas noches, bebita. Estamos en la antigua fábrica de azúcar y después de corcho de un sitio. Aquí estamos. Me lo sabe todo el mundo. Aquí estamos. Gracias por estar ahí, como siempre decimos. Gracias. Saludos, Macarena. ¿Por aquí? Ten cuidado, nena, que los sensores están activados, ¿eh? Ahí sí. Venga, aquí donde está la cámara. No, me dejes. Te voy a poner las manos que no veas. Ya, ya, ya lo sé, pero te voy a poner las manos que no veas, tío. Sí. Por las medias. Te puedo intentar aquí, a ver. No, 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 no. Bueno, estamos en otro punto de la fábrica. Y digo la misma pregunta. ¿Hay alguien más aparte de nosotros aquí, con nosotros? ¿Qué…? Yo estoy no me ciego, esto tiene. Es que tiene mucha frecuencia. Mucha frecuencia. No. Esto hoy no vale. No puede confundirse. No puede confundirse. Entramos a frecuencia. Si hay alguien aquí, ¿puede asesorar, ascensor o hacer la descendencia, por favor? Igual queréis estar solo, ¿no? No queréis estar con nosotros aquí, ¿verdad? Muchas veces nos vamos, cuando nos vamos y nos vamos a hacer las cosas, es cuando cogemos cosas. Adelmente, siempre ha pasado. Cuando nos hemos ido, es cuando empezamos a manifestar. ¿Estamos seguros aquí? ¿Estamos seguros aquí? Gracias. Gracias. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Os dejemos solos? ¿Os dejemos solos? Un golpe, por favor. Gracias. 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 ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Aquí estamos con vosotros? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? Lo que sea, está aquí. Ahí se escucha una cosilla rara. Mira el péndulo de la Toña, se quedó quieto en un segundo, mira el del niño, mira el de la Toña. ¿Estáis más tranquilos? ¿Estáis más tranquilos aquí con nosotros? Sí, a ver si ha ido por aquella parte. Antes está más aquí, ahora no se escucha por este lado. Está más cerca nuestro. Está de frente. ¿Y qué significa el péndulo si se queda quieto? Es como si el campo no está más cerca. Está más cerca de cuando se mueve. Mira, le he hecho una pregunta y me está diciendo que sí. Pero dile la pregunta si la escuchamos. No, yo le he preguntado que si es una niña. Y te ha dicho que sí, ¿no? La compañera Toña está en que cabe una niña aquí. Sí. Yo veo una niña y es que veo una caja de cerillas o algo de incendio. Mira, mira, mira. Toña está teniendo una cara de tu chamarreta, tío. Sí. Es que la tengo. Es verdad. La tengo, tengo una. Esa es que está ahí. La verdad es que te iba a decir. Tiene una cara de la chamarreta. No, no, pero esa es que venía. No, no, no. Es que parece el rostro que tenía mismo, ¿eh? Sí. No, 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 no. Pero esa venía. Y tengo otra detrás. Mira, le he dicho que si se paraba, quizá paraba. ¿Hay un hombre con esa niña? No. Ya, pues se han puesto al lado contrario. No, al lado contrario. Mira, me está diciendo que no. Antes me decía que sí, ahora me está diciendo que no. O sea, que el hombre si está, no está con la niña. ¿Aquí hubo un incendio? Fue, hola. ¿Hubo un incendio? Alguien se quedó, se quedó encerrado. ¿Hubo un incendio? Mira el péndulo del David. Me está diciendo que sí. Que hubo un incendio. Ya que he escuchado eso. Mira, 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 mira. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo hacerse? Se quemó una niña. ¿Se quemó una niña? Provocó el incendio a una niña. Mira, la de provocó el incendio a una niña, mira. No. Eso que no. Niña no. No, porque me está haciendo círculo. Pero eso para no, para hacer nada. Ah, pero me ha cambiado sentido. Me ha cambiado sentido, sí. Está ahí el sonido. Sí, está aquí. Ahí. Ahí arriba, sí. No, antes, y por aquí también he escuchado yo antes, porque no me venía para acá. Sí. Sí, cuando vos venías, sí. Pero no estábamos aquí. Sí, sí. Sí, sí. Ahora suena por abajo. Ha sido una botella. ¿Qué edad tiene? Tiene nueve años. ¿Tiene? Tiene nueve años, diez. Pregúntale si molesta nuestra presencia aquí. ¿Está jugando con nosotros? ¿Está jugando? ¿Está jugando con nosotros? ¿Está jugando con nosotros? ¿Tienes miedo? ¿Necesitas luz? ¿Está el compañero preguntando cosas? ¿Sabes que hay personas que te pueden escuchar? ¿Estás atrapado? ¿Está jugando con nosotros? ¿Está jugando con nosotros? Gracias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos un poquito solos? Sí. A ver qué tal. Venga, pues, ven conmigo, nena, ¿cuál es tú esto? Vamos a encender las cámaras. Que voy a encender el equipo y nos vamos para afuera, ¿vale? Ahora lo está lloviendo, ¿no? No. No. ¿Pero dónde está la vela? Sí. ¿Pero dónde está la vela? Claro, aquí, cara. Vamos a apagar las cámaras. Ah, entonces no, apágala, apágala. Traigan lámparas a este lado si quiere alguna. Nosotros vamos a encender las cámaras. No hemos ido para aquella parte, ¿no? No. Para allá. ¿La han dejado allí? Una allí, encendida. Las otras están allí. Las otras están allí. Lo que sea, está en aquel rincón de la entrada. Siempre de que vinimos la primera vez. Ahí fue enfrente donde me dio a mí mucho dolor de cabeza. Andrés. 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 Andrés, debretPor. Estadosazu. Andrés, debretPor. Andrés. ¿Está? Sí. Ya se fue. Por ahí. Algo brilló. Por ahí estaba. Pero ya se ha ido. Sí. Un bichillo no, porque los bichillos se notan, pero eso era una lucecilla. Como una lucecilla brillosa azul. ¿Qué? La lucecilla era brillosa azul. Como lo que vio David hace rato. Es el sensor. Ahora esto, ¿no? Sí. Aquí hay un punto. Aquí ya está todo lo de a grabar, ¿no? Sí. Está más rojo, ¿no? Sí. No lo usé. Sí. Sí, la he dado. Sí, la he dado, la he dado. Ah, vale. Aquello está más retirado de ahí. ¿Vales? Sí. Es el sensor en la puerta, ¿vale? Vale. En la entrada, ¿no? Vale. Vale. Y nos va a poner la grabadora. ¿Te has dado cuenta que es en aquel rincón nada más? ¿Más cerca nos ponemos? Ponle la verde, ¿no? Ponle la verde. Gracias. 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 Ya hemos puesto todo. Sí, son de las antelchas de la cámara. ¿Qué? ¿Está lloviendo? Ahí. Se sienten más cosas por ahí, por la puerta de la zona. Sí, está donde estuvimos ahí. Ahí va a poner un sensor, por si pasase algo, que se escuche con las cámaras. Esa vela se va a quedar ahí. ¿Dónde dices tú, Susana? ¿Dónde está, Susana? ¿Cerca de la puerta? Pues ahí fue donde vio un compañero. Ahí justo en el marco de la foto. Como si fueran unas manos que se estén oscuras, así, a vellar. Y ahí, cuando a mí me dolía la cabeza, impresionante. En la entrada esta, ¿no? Sí. En esta entrada, lo que es en el arco. Sí, me han tocado la espalda, Antoñito. Aquí me han tocado. La mochila. Yo, 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 me han tocado. Sí, me han hecho así. ¿Sí? ¿Me han tocado? Me han tocado aquí, aquí. Pero que la puerta no le da que se movía. Sí, la están con la puerta. En la entrada de la fiesta, todo lo que sea, está aquí. Ni más interior ni para acá, está aquí. Como si no los dejan. Sí. Sí, como que los... Alguien los tiene encerrados, prohibido a que respondan y todo. No. ¿Sigue? Sí, de todo. Yo voy a buscar baño. ¿Baño? Sí. Pero búscalo por allí, se calla. Sí, pero no. Pero vaya. Estamos en la fábrica de corcho. que también fue fábrica de azúcar. Ahí estamos. Ahí hay algo, claro. No, no, si eso se sabía que es una chapa. Lo que no se sabe es que si es cuando más se activa cuando estábamos aquí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. No, no es lo mismo. Claro, es que es más tranquila. No, no. ¿Qué es? Ah, para ver. Para ver. Para ver esto por ahí. Esto tiene una maravilla y no lo veo. Sí, lo veía muy bonito. ¿Por eso? Sí, yo tengo un reportaje. Lo ve usted en mi página. Lo tenemos hecho. Gracias. 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 ¿Has cerrado el coche? ¿Estás viendo ni tú? ¿Has cerrado el coche? No, no he cerrado. Cérralo. Ah, sí, llega de aquí. ¿Qué? Sí, llega de aquí. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Una? Se ve clarito, ¿eh? De aquí. ¿El fallo está aquí? Sí, es de arriba. No, se la di a Andrés, pero yo creo que el Andrés te la dio a ti. Mira, aquí sería donde está la persona, justo aquí delante. ¿Que has hecho una foto ahora? No, la de antes. Ah, la anterior. ¿Qué? Entonces, no. Pero entonces la habré dejado allí. Sí. Ah, ya te vi para hacer las fotos en el coche. Ah, ya te vi que trabaja allí. Sí. ¿Y después qué ha hecho con la vintera? No, no te te la han de porcillo, ¿sí? No, no te... La habré dejado en la mochila. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, donde he dejado la esta. No sé dónde habré dejado la lintera. No sé dónde habré dejado la lintera. No sé si es capaz. No sé qué es capaz, pero alguna cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa, no hay otra cosa. ¿Por aquí? Por aquí no es, por aquí no es, es por allí, habéis equivocado, aquí no es, es por este lado, por ahí, para allá, claro, por aquí, a ver, bien, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Es que ya se perdió, allí está el camino, es que lo hemos perdido, habéis doblado tú y la Mercedes por un sitio que no era, enfoca aquí que no se ve nada. Mucho aire Está enfocando a la gente ¿Cuánto aire? Uno Es tarde, entreñito ¿Alme? Es tarde ¿Quién es? No sé si es la hermana No sé si es la hermana de Andrés ¿La hermana de Andrés? No sé, Ana ¿Cómo? ¿Esta es tu mujer o quién es? Sí ¿Tu mujer, no? Sí Dale un saludo Está bien, está vivo, ¿eh? Todavía está vivo Todavía está vivo Todavía está vivo Antes no corramos tanto, ¿eh? Estamos corriendo mucho Estamos corriendo mucho, está quedando de atrás ¿Y ya mientras yo salió de aquí, ahora a las tres y cinco más? Está todo está quedando, ¿eh? Sí, pero este es más amplio Lo que pasa es que para entrar la gente a los sitios, levantar la pierna Los huecos esos son más Aquí, ¿no? ¿Vamos a entrar? No, bueno, ahí no vamos a entrar, ¿no? Porque ahí no se puede entrar, no hay escalón, Nina Sí hay Bueno, pero si no vas a invocar Bueno, pero si no vas a invocar Mira los baños Mira los baños Ay, qué fízo Ahí hay, eso es un baño de la fábrica, al final del todo hay con, tú te metes, pero como hay muchas hierbas no se puede, hay un túnel, hay un túnel, sí, pero no podemos entrar porque está la higuera, hay muchas hierbas, muchas hierbas de araña y todo, aquí hay alguien, sí, ahí alguien, ahí, ahí, aquí atrás, pero palpable o no palpable, bueno, sin palpar, quizá los últimos, baños, pero quería ser la higuera, al final, al final hay una higuera y hay un túnel, pero no se puede entrar. Cuando a mí una vez que me da por mea y me voy debajo de la higuera y cuando estoy se me corta el mea. Me entró un frío, ahora después me enteré en el pueblo que es que uno sabe a la higuera. ¿Qué? Ah, la lagartita. Hay que tener cuidadito, ¿eh? Entra con cuidado. Estas puertas son las mismas, de claro, que estaban en el año 60 y pico. Mira, mal pie. ¿Son más malos esto esto? Eso con el pie. Estos puertas, estos bastidores, tienen el tiempo que tenga fábrica. Estos eran como cambiadores, algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo qué? Como los cambiadores de ropa, algo así. Esas puertas tendrán la época de esta fábrica. Esto es como los barracones, ¿no? Para vestirse o para dormir o para dormir. ¿O estas a veces es que no dormían algunos? ¿O estas a veces no dormían aquí algunos, eh? Los que venían de Marleo, meón, no dormían aquí. Son como habitaciones, ¿eh? Un barracone. ¿A dónde? Ah, sí. Sí la veo, al final. Sí, chiquitita, sí, con un cuadrado medio. Un boquete medio. A ver si eso no era de la niña que dice. Yo creo que yo no sé la manquesa que ha subido por ahí, pero a mí no me dan a mí justo esos bichos. A mí no, a mí me gustan. O sea, la manquesa es la niña. Aquí al final del todo hay un túnel, ¿ah, ceñito? Pero no... Pero eso a esta hora, enfrentarse por ahí, ¿no? Yo creo que ha sido mi agente. Yo creo que ha sido mi agente. Digo, no, el túnel es tuyo, el túnel es tuyo, el túnel es tuyo, el túnel es tuyo. ¿Cómo te extrañas? Si quieran, tú no lo he guardiado o algo. No te extrañas que... ¿Qué ha sido ese ruido? Hace como un animal. ¿Como un animal, no? ¿De tu lado, Tony? Sí. No, ha sido por ahí. ¿Ha sido aquí? Sí, por ahí. ¿No vas a hacer la hierba con la boca? No. Mira, la palomita. Ay, que me percibe la palomita. Esta me acompaña siempre. Mira, tú. Lo siento. Esto es lo único que tenía que apartar la rama, nada más. Yo no voy, yo no voy. Mira, tiene una cara ahí. Mira. A ver, vamos a ver la cara. Mira, ¿qué? ¿Qué? Va a picar todo ahora. Mira, ¿en la cara? ¿En la pared? A ver, en la pared que está. ¿En qué sitio? Mira, a todo el mundo un botón. ¿Aca? ¿A ver dónde está? Sí. ¿En esa negra? Mira, ahí. ¿Dónde está la negra? ¿Y de tú? Mira, ahí. Mira, la pared al fondo. Mira, ¿qué? Aquí está el teléfono. Mira, ahí está el teléfono. Mira, ¿verdad? Espera, que no veo una... ¿Verdad? Ah, en el rincón. Sí. Espera, me voy a meter. Mira. Espera, foca. Ahí hay una cara. Sí. Ahí, ¿la ves? ¿La ves? A ver, va. Mira, la mesita, mira la mesita. Ahí voy. ¿La ves? Sí. ¿Ves? Sí. Vale. Con el vino dulce, ¿eh? ¿Cómo ves? Estamos entrando a la selva. Veo que estamos en la selva. Anda, sí. ¿A ver? Pasa, Claudia. Sí. Porque te da miedo. Ten cuidado con la cabeza. Cuidado. Cuidado la cabeza. Sí, la cabeza. ¿No va a entrar? Ten cuidado con la cabeza. Ten cuidado con las piedras. ¿Quién tiene luz? ¿Quién alumbra aquí? Gracias, Andrés. Vale. 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 Aquí ha habido fuego. Aquí ha habido fuego, ¿eh? Aquí ha sido el incendio, ¿no? Aquí ha sido el incendio. Y el techo. Mira el techo. Aquí ha sido, David. ¿Qué? Aquí ha sido el fuego. Mira, 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 mira. Uy, qué viento viene por ahí. Hay bien más túneles. Te lo viene aquí. Vale. No veas. Esto es lleno. ¿Te puedes subir ahí un poquito y enfocar así? Espérate. Ten cuidado si vas a caminar por ahí. Espérate, espérate que se me hace. Buenos días. ¿Y cómo es usted? ¿Escuchas por ahí? Alumbra aquí, alumbra aquí abajo, ¿eh? ¿Has escuchado entonces? Mira, alumbra aquí. ¿Y yo escucho por ahí? Toma, toma la cámara. ¿Tienes luz? Llévatela. ¿Aquí no entramos? No, no entramos porque a veces no se ha sido el incendio. Mira, aquí ha sido el incendio. ¿Ahí ha sido? Hostia, qué fuerte, tío. Cigue para abajo, tío. Ah, no lo es, Antonio. Ah, no es. Es que es flipante esto. ¿Y a escuchar? No, 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 no. No puedo hablar. Ten cuidado ahí, ¿no? Bueno. Vamos a bajar y después no va a poder subir Sí, subo Cuidado Que está aquí a grabarlo, tío Tío, qué coñones, tío Hostia Hostia, aquí está la Ximenea Esta es la Ximenea, tío Hostia, qué flipada Madre mía, tío ¿Dónde estoy metido? Joder Madre mía Esto es flipante, tío Esto es flipante, macho Dios mío Tío Estoy metido aquí ¿Esto qué es, tío? Hostia ¿Esto es esto, tío? ¿Qué es esto? Ah, qué lejos, tío Ah, qué lejos, tío Ah, qué lejos, tío ¿Esto sigue o termina? Sigue, vale, pero lo que pasa es que hay un hierro que está por la mitad y te tienes que meter arrastrando Toma, come esto Come esto Que me coja, amiga Que me coja a mí, mamá Madre mía ¿Estás moriendo? A ver Ah, qué lejos, tío Flipante, tío Flipante, tío Entra ahí Yo no me he metido porque yo he visto que cómo me he metido Porque si me metiera no salía Mira, toma Vale, vale Es flipante, tío Me he metido hasta ahí ¿Qué? ¿Qué? Yo no estoy preguntando Oye, este alumbrando Ah, pues, tienes que entrar ahí, tío Sí, no es, ¿no? Yo he visto un poco esto, tú chulo ¿Has visto todo? Y entre, lo que es, está el, el, la chimenea, está arriba, está la chimenea Ah, la chimenea Y por aquí, entras pa' allá Sí Por aquí, entras pa' allá Y doblas Y hay más pasillos Lo que pasa es que hay un hierro con ahí, tío Una, una placa de hierro Tienes que agachar Tienes que meterte ya al trango, tío No es, tío Yo es que eso me ha traído, yo Es que ya, ya que echaba una de aquí ¿Cómo no te las mías? Yo me iba y contigo Lo que pasa es que, viste Como me echaba ahí, yo ya no podía ir hoy ¿Por qué? Pues, sí, pa' aquí, está bien Bueno, después, en el directo está Te le he dicho a la gana que se metiera en el directo No lo voy a ver Uf Tienes que ir, tío Tienes cuidadito, Susana Cuidado las ramas aquí en el suelo Tienes que quita toda la cara Tienes que ir, tío Tienes que ir, tío Tienes que ir, tío Un turno en toda la regla, tío. Un turno en toda la regla. Un turno en toda la regla. ¿Qué era Andrés? Ya está aquí ya. Venga. Bueno. Está bien, tío. Está bien, está bien. Aquí tampoco nos lo hemos enseñado. ¿Hanme entrado por aquí? Tener cuidado. Sí, ya entramos a los grandes. ¿En la casa? Sí. Tener cuidado, que aquí se cayó el compañero Darío. Vamos a alumbrar. En fin, alúmbra el exporto. Aquí se cayó el... Sí, tened cuidado. Aquí se cayó un compañero. ¿Qué tablas? Las tablas. Las tablas. Cuidado, Toño. ¿Quién falta, Carmen y Mariana? Sí, vienen aquí. Cuidado, Toño. Cuidado, que este es peligroso. Pero mira allí, allí hay como un sótano. Ahí debe ir a las cuevas esas. Tener cuidado con el pozo. Cuidado, Toño, que lleva a los pozos. Cuidado con el pozo. Sí. Sí. Yo no veo nada. No veo nada. Tener cuidado con el pozo. No, no pego nada. Tener algo para que se vea. ¿Sí? Sí. Para que la gente... Es verdad, eh. Sí. Sí. Sí, es un pozo lo que hay. Cuidado, que se te cae. Esto debe ir a las cuevas A los túneles ¿Qué olor? Ven acá Venga, vamos Cuidado, eh Esto debe ser algo del molino Aquí hay muchas palomas Sí, muchas palomas Sí De día están todas escondidas ahí La antorcha está apagada Se habrá quedado sin Vela y allí La vela sigue encendida La vela sigue Pero la antorcha de las dos se ha apagado Las dos antorchas, ¿no? Y la habías puesto en alto o bajito? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Una hora con luz ¿Vamos a sacar las cosas de allí? Vamos a sacar las cosas de allí Se nos lo ha cogido Lo que ha sido Eso sí, que hemos pasado ahí el censo Sí David Se ha escuchado un porrazo aquí Aquí Mira tú cómo va Se ha escuchado cuando me entró un porrazo Ay, perdón Ahí Sí Se ha escuchado un porrazo fuerte La vela la va a dejar encendida ahí Sí Sí Vamos a ir ¿Será un avión? ¿Será un avión? ¡Oh, qué polvo! Yo creo que en la chapa En la chapa Después escucho el mundo Ya después escucho el mundo ¿Qué son las puertas? ¿Sí? ¡Chau! ¡Oh, qué polvo! Alguien seguido No, 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 no Ya ha pasado Que va a pasar Se va a hacer el fila ¿Me está grabando? Sí, sí Claro que está grabando Sí Yo no tengo nada. Tú ibas a poner uno en la puerta. Yo lo tengo, yo lo tengo. Pero hay uno, lo sacaste de la puerta, ¿no? Sí. No, no, no. Han preguntado si vamos a hacer cosas a ver si nos responden, pero ya hemos invocado anteriormente. Ahora ya estamos recogiendo. Gracias. 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 agradecer a vosotros por venir las cosas como son porque no será la última ya haremos alguna experiencia y si es posible y te puede fuera de malaga sería una cosa de verdad bueno claudia al final de la de la fábrica mucho frío también he sentido como anna y como david voces y ya no sé si serían niños pero era como de niños eso sí escucho hay un poquito que se me pasa decirlo yo también yo también escuchado como un hilo musical y como un niño pero muy bajito salir de la fábrica cuando ya dejamos las cámaras me tocaron entre el pelo y la mochila que llevaba atrás ha sido la puerta de la fábrica bueno pues nada pues bueno pues vamos a una cosa vamos a hacer una cosa bueno pues venga va perfecto venga todo gracias por venir bueno no sé todo nos vamos